En la categoría sub-18, Jonathan Anatolaguirre, un arquero que anda muy, pero muy bien, y otra vez fue futura en el día de ayer, aparte de convertir el penal, bueno, tapar 3, 4, 5 chances claras de gol del equipo de Barrio Sur durante los 90 minutos. Justamente del equipo de Barrio Sur vamos, estamos con la comunicación con Matías Charro, el, bueno, presidente del club Barrio Sur, a quien ya le doy la buena noche. ¿Cómo andás? Eh, Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Recién salidito de la reunión directiva, me decías. Sí, recién terminado, por eso te recién atiendo. Recién cité, bueno, previo a los incidentes que se produjeron ayer en cancha de Esparta, me parecía que había que tomar una medida y, bueno, si bien soy el presidente, me parece oportuno y he acertado en un hecho tan grave como que lo que pasó. Se cita a toda la comisión directiva para tomar una postura. Mañana vamos a presentar ante la liga, que es la reunión semanal, las denuncias correspondientes ante la federación y, bueno, y un pedido del cual, lamentablemente, no quería llegar, no quería llegar, pero bueno, voy a terminar de hacerlo con el respaldo de toda la comisión, que como lo hizo Barrio Sur hace seis meses atrás aproximadamente, en la reunión de general, que sin que le pasara absolutamente nada, pues no andamos queriendo sacar réditos políticos en ninguna situación, planteó la situación de continuar en la federación, más ahora, no puedo permitir bajo ningún concepto que se vaya a disfrutar de un partido de fútbol y le termine agrediendo a un botija de los míos, por lo cual, bueno, de manera unánime por la comisión, mañana vamos a presentar un escrito, en la cual, si bien yo entiendo que muchos dirigentes a veces juegan para la tribuna y dicen que, bueno, hoy en día se manejaría una unanimidad para irse de la federación y empezar a formar campeonatos locales serios a nivel de colonia, nadie le da, me parece, el empujón final para ponerlo a moción, a votación, lo cual lo voy a poner en el día de mañana, si bien no se va a votar mañana, seguramente en siete, quince días, lo que establezca el Consejo Ejecutivo de la Liga, ya me parece que no da más, es una psicosis hacia los cuadros de colonia de parte de las diferentes Ligas, que la verdad que ayer, por lo general, no pudo concurrir en los partidos en los días sábados, ver la formativa, porque viajó a Montevideo, justito se había suspendido el fútbol uruguayo, pude concurrir, a última hora de viernes se suspendió, pude concurrir, ir a Valdez a ver una fiesta más, ya de resultados, si la tocará ganar o si la tocará perder, y venirme a las, terminó el partido, ocho y media, terminé llegando a colonia a las doce de la noche, obviamente, fui el principal de la idea de hacer la denuncia, ¿no? Porque a veces no podemos dejar estas cosas en, son cosas del fútbol, un garrón, no, no, estas cosas se deben denunciar, más allá del posto político que me cuesta a mí como presidente, y de las medidas que se deba, que bueno, que ya te comuniqué, que vamos a tomar, no me interesa tal la, yo defiendo a un club, defiendo a mis socios, a los padres que fueron todos a concurrir en el día de ayer, a la cancha, y no puedo permitir, permitir bajo ningún concepto que, que padres míos, pobres, la verdad que estaban en un estado mal, porque yo no soy padre, pero que te digan que le están pegando a tus chiquilines, imagínate la reacción que puedes ganar, ¿no? Y de ir a ver un partido de fútbol, Fernando, y venirte con una luna, no, no, de estas lunas, lo vengo diciendo así, no quiero llegar a, no quería llegar a esta decisión, porque si bien, te lo reitero, la actividad se está ahí, siete meses, en la reunión semanal de la liga, que nos fijáramos, a ver si íbamos a seguir o no, y se viene tratando hace un mes, parecería que, que queremos formar nuestros campeonatos locales, y la federación si quiere lugar, bueno, reitero, yo soy dirigente porque tengo, porque la palabra me dice dirigente, pero no me siento parte de, de los códigos que tienen los dirigentes hoy en día, porque yo, gracias a Dios, no le digo favores políticos a absolutamente nadie, y eso me permite poder sentarme con la, con la mente tranquila en la liga, y decir las cosas que pienso, a veces de mala manera, por mi forma de ser, que me, que me pongo medio retobado, pero, no, no le digo favores a absolutamente nadie, porque a mí los cargos políticos y esas cosas no me hacen dar vuelta la, la, las opiniones y las decisiones que he tenido, gracias a Dios, ni las van a seguir, ni las voy a, a cambiar jamás, así que, bueno, por eso, si está en la comisión directiva hoy, con esta idea en lo personal, para, para seguir hasta último momento, bueno, después el padre del chico agredido, va a, si se verá, si sigue hasta la última, va a tener respaldo total de, de la institución, por supuesto, y bueno, yo, en lo que, lo que me representa mi institución, y quien la dirige, por lo menos en el día de hoy, que voy a seguir hasta la última consecuencia, con este planteamiento, denunciando a los que tengan que denunciar, a la federación, y a los que sean, porque la verdad que no puedo permitir, bajo ningún concepto, que, yo como representante de Barrio Sur, que los socios me han dado la, esta confianza, no puedo permitir, pero, de ninguna manera, esto quede por la mitad, así que, gracias a Dios, con el respaldo de la comisión directiva, que siempre, bueno, tener respaldo atrás, bueno, veremos las próximas horas, las cartas a presentar. Bien, con respecto a lo que tiene que ver, con el partido en sí, dos o tres cositas, a ver, hay una, hubo un rumor ahí, que me habían comentado, por parte de los parciales de Barrio Sur, que Ligna les dijo algo, durante, durante el partido, puede ser, y después contame bien, por qué se suceden los hechos, ¿no? A ver, yo estaba, vos me viste, estuve contigo, ahí en el, yo estaba del lado del banco, y no, vi comentario en varios padres, de que Ligna, o hizo ese comentario, no sé si es cierto o no es cierto, no lo sé, yo lo que sé, es que lo que voy a criticar, no voy a hablar del arbitraje, si bien, opino que sea la interpretación de los, de los oyentes, estoy de acuerdo con la parcialidad mía, de lo que, opinan sobre el arbitraje, yo como árbitro, no puedo andar dando opiniones sobre, por un temaístico nomás, no voy a andar sobre jugada en particular, no, lo que sí voy a tocar el colegio de árbitro, porque como debetero, no me interesa lo que piden, y este colegio de árbitro, el cual denuncié, que habían agregado, sin preguntarle, al doctor Juan Carlos Pablo, para que se haya votado, una personalidad, expresidente de la institución, amigo personal, de lo cual, se lo había agregado, para que se haya votado, para que vean esa, esa lista, el colegio de árbitro, porque la verdad que eso es, un día en la reunión de la liga, me intero, y que había renunciado, supuestamente, y cómo va a renunciar, si nunca entró, cuando el doctor Pablo, pueda testiguar de esto, ya de esa situación, el colegio de árbitro, me perdió todo el respeto, no puede ser, no puede ser, bajo ningún concepto, que esté el señor Luis Fábrica, con la experiencia que tiene, en una línea, no puede ser, partido decisivo, decisivo, no tengo nada, contra el señor árbitro, joven, o no es, o no sé, no lo conozco, pero, señor Fábrica, no puede estar haciendo, es un partido, que el clima llevó, con el arbitraje, lamentablemente, digo, yo no digo, ni que me colocaron, ni que me favorecieron, nada, el clima generó eso, y un tipo, tener un tipo de experiencia, de la línea, tenía que aprovecharlo, muchachos, hay que aprovecharlo, no podemos seguir, siguiendo en incidente, en incidente, en todas las canchas, lo mismo, y bueno, y el hecho en particular, que se generó, yo no estaba, pero bueno, hablé con alguna gente de Esparta, me comentaban que, había un chico, que había, los jugadores, me quedaron a apretar al árbitro, ni bien terminaron el partido, y un chico, parece que le festejó, no sé, de qué manera, y bueno, los míos, reaccionaron, y bueno, se armó el, el incidente, a posterior, que tú lo viste, ¿hubo algún mayor denunciado? Denunciado, en el formulario, digo, en realidad, sé que hicieron la, la denuncia, en la comisaría, ¿no? Sí, sí, yo, mirá, no vi la parte, del incidente, porque me dejaba, separada a los míos, y al tratar de alejarlo, porque ya, ya me había, venía un informe, de parte, totalmente locatario, locatario como lo es, porque ya, el primer informe que hace, el árbitro es totalmente, esparcido en la versión de la institución, ya me veo venir el informe que va a entrar mañana en la liga, ¿no? en la federación, con lo cual, sí, se ve que en un momento, uno de mis chicos, que, prefiero, reserva mi identidad, se acercó a la línea, y bueno, en la pelea que se había generado, y un mayor, identificado totalmente, porque estaba en la seccional, esperando a declarar, después de, de que lo tocara, al jugador que representa mi institución, ¿no? Ajá, bien, eh, bueno, y este, en cuanto a, ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí. Sí, ahí te escucho. Entonces, en definitiva, hoy en la reunión, se decidió, eh, presentar una moción mañana en la liga, por lo que te entendí, de, retirar a, la liga de colonia de la federación. Sí, a ver, si bien se viene tratando, hace un mes, este tema, y sería, no voy a, no voy a hablar de, he hablado con muchos presidentes en esta hora, dos o tres, tampoco, si bien vengo hablando hace tiempo, con algún otro dirigente, por temas económicos, veníamos hablando de todo lo hecho de violencia, había una verdad mayoría, casi por no decirte unánime, que no era irnos de la federación, sino que, presentarnos a jugar nosotros, nuestros campeonatos locales, y no participar de la federación, si bien la federación sigue existiendo igual, de todas formas, para las elecciones, para todo. El tema que ahora ya, digo, yo vivo, hay gente de mi liga, que a veces le cuesta, tiene miedo al costo político, le puede llegar a tener. Digo, la verdad, realmente yo, lo único que le tengo que dar, es explicaciones de los, de mis negocios, son los socios de Barrio Sur. Así que, después de lo que opinen de mí, no opinen de mí, no, no, me entra por un día, me sale por otro. Tengo una excelente relación con Julio García, una excelente relación, lo aprecio montonazos, pero, no quita una cosa con otra, no, 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 no veo, no veo, hace un mesita, hace una nota, hace un mes atrás, te dije que tenía esperanza en Julio, no, no, todas cosas, no solo en mi club, te voy a decir, esto es la suspensión de la liga mayor, del otro día, y no quiero opinar porque no he tenido la liga mayor, pero, careció totalmente de seriedad, la cual se vio perjudicado uno de los clubes, de la liga de colegas, en el que hay que ha eliminado, así, no, 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 no están, no están las condiciones, y hasta que no pase algo, como lo que pasó, vamos a seguir, y vamos a seguir, y las cosas van a seguir pasando, y lamentablemente, digo, hay que poner un basta, y si, tengo que ser joven, que lo emocione para votarlo, y bueno, no me interesa, en qué parte estaré yo, en 10 días, 15 días, si me contaron cuantos políticos, no lo sé, no me interesa, lo que sé, que bueno, ahora solo en 15 días, tengo que volver a apartar, con qué clima vamos a volver a apartar, lo digo en la SU-14, ¿entendés? No, no, no están las condiciones para seguir, personalmente lo digo, y bueno, todo el respaldo de mi comisión, no. Sí, Matías, en esas charlas que tuviste, informalmente con algunos presidentes de otros clubes, algunos te han, te han brindado el respaldo, digamos, ¿tendrías esos votos también a favor, o son pocos lo que se, lo que se va mostrando acorde a tu postura? No quiero hablar del nombre de los demás, pero me animaría a decir que es un ánimo, o sea, no quiero, por eso, porque no quiero que los demás clubes, si yo quiero tener, quiero hacerme cargo del coto, pero me voy a tocar a mí, es una cosa, no quiero meter a los demás en la bolsa. Todo lo que se viene hablando, va a ser una amplia mayoría, ¿no? Empezar a fijarnos nuestras cosas, porque no hemos sentido demasiado, como te lo dije a su mirada atrás, muy perjudicados en diferentes situaciones. Algunos clubes de mi liga, con los cuales aprecio muchísimo a todos, tengo una relación sensacional con todos, creo que van esperando que les pasen ciertas cosas, para después ir a reclamar con el día de hoy del lunes, y nos ven por como ve Barrio Sur, que viene trabajando en la liga en conjunto con los dos, con seis clubes restantes. Como nosotros lo planteamos sin tener ningún problema, hace seis meses atrás, que se tratara el tema, ahora, bueno, no me tocará afuera, yo no puedo permitir bajo ningún consejo que se agreda, a compañeros míos, a chiquilines míos, que padres míos podían llegar a tener algún tipo de problema, de, pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? De un partido de fútbol, nomás, no, 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 lo que se le dio ayer en Cacheparta fue lamentable, bochornoso, y fue la gota que rebasó el vaso en mi postura personal, y de mi institución, en la personal la tuve siempre, pero bueno, la postura de mi, de mi institución es democrática, y tratando de comisión directiva, así que, no, no voy a atender, como lo digo siempre, ningún tipo de llamado de presión, ni nada, porque el día que yo me sienta, perseguido o algo, salí a hacer la denuncia correspondiente a todos los órganos, yo sé que le molesta mucho a este tema, pero la verdad que yo no, no, te reitero, lo único que le tengo de explicaciones son los socios de barrio, no, ni un dirigente me merece, sin respeto, pero, no, no, yo trabajo para la gente del sur, y para, el día que a mí no me cambia ningún cargo político, porque he tenido ofrecimiento, y no voy a trabajar en un otro lado que no sea el sur, y el día que yo me vaya del sur, que si bien me queda un año más de gestión, me voy a ir a mi casa, y estaré luchando donde el sur me, 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 me diga, no, no, no voy a estar, no, no me interesa, por eso nosotros, nuestro club, el club del doctor Juan Carlos Pablo, viene trabajando de esta manera, diciendo lo que nos pensamos, trabajando en conjunto con, con la liga, y bueno, es nuestra postura, podemos estar errados o no, esperemos que no, pero bueno, asumiremos los costos correspondientes, ¿no? Ustedes entienden que hay premeditación para perjudicar a los clubes de Colonia. No, sí, sí, pero no, ojalá que no, yo veo que se lo perjudica, y eso, pero voy a, no estoy en entrar en detalle de detalle porque no voy a defender a los, a los, a mi, si bien puedo defender como liga, no, no me merece andar opinando, no puedo andar opinando sobre los demás clubes de mi liga, pero voy a los hechos particulares que han pasado, durante el año, y vienen pasando hace años, con clubes que han sido, han sido perjudicados, pero de manera muy evidente, evidente, hoy me toca a mí, hoy me toca a mí, pero yo vivo diciendo hace tiempo esto. ¿Y esto Matías es exclusivamente a nivel arbitraje, o entendés que hay algún otro, otro tipo de perjuicio sobre, sobre las instituciones? No, 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 igual, yo, no, yo digo, el tema fallo, y, y, y fijaciones, y todas esas cosas, no, el tema del arbitraje no opino, no, no, creo en la honestidad, creo en la honestidad de los, de los árbitros, sí, creo que se sienten presionados, lamentablemente, culpa nuestra, ¿no? A partir de la fase de octavo final, deberían ser José afuera, porque deberían ser José afuera, no, no, para sacarle presión a los propios, a los propios árbitros que están habitando cuadros de su vida, ¿entendés? O sea, no, 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 yo no con el arbitraje, yo creo en la honestidad, solamente todos los árbitros, si no, si no creerían la honestidad, no, no, no presentaría un cuadro a la cancha, porque la verdad que sería lastimoso, y saliendo que me parece. Bueno, Matías, te agradecemos estos minutos para con nosotros, obviamente, intentando aclarar lo que pasó ayer, y bueno, de futuro veremos qué es lo que pasa, pero vamos a estar atentos con lo que suceda mañana en la reunión de la Liga, si se define algo o no, y por supuesto las próximas reuniones también. Sé que sos el delegado también de la selección de Colonia en mayores, contame un poquitito cómo se está preparando la selección también. Sí, bueno, gracias, y lo único cargo que tengo hoy delegado hace dos años también, no puede decir nada más, y bueno, y este es papá del técnico, obviamente no puede decir que no. Bueno, sí estamos preparándolo, bueno, el único objetivo que tenemos las dos categorías es salir campeón, ¿no? Porque un campeonato corto, son los cien años de la Liga de Colonia, y tenemos demasiados planteos de la más categoría para no poder salir campeón, repito, con total honestidad a las tres instituciones restantes, que son tres flores de selecciones, ¿no? Pero digo, creo que la selección de Colonia tiene un gran objetivo, si no sería, se lo dije a los técnicos, personal sería un franazo roto, ¿no? Bueno, y lo cual, la selección juvenil, sacándome un poco pechía, de que tengo dos mejores jugadores, otros mejores jugadores, y contento, ¿ves? Bueno, muy bien, te agradecemos los minutos para con nosotros, como siempre, disculpamos la hora, que se nos fue un poquitito también, del programa, pero había mucha información para este domingo deportivo, así que, te agradezco y seguimos en contacto, y veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Bueno, primero me agradezco por haberte hecho el movilero hoy en el partido de San Carlos Nacional. Es cierto, es cierto, de un agradecimiento público. Yo no veía nada, no lo conozco, lo conozco, y me tenía como loco. No, Fernando, a las órdenes, perdonad que recién terminé, hace un ratito la directiva, así que, bueno, hoy no te pude escuchar, así que, bueno, un abrazo grande, que sigan la visita. No pasa nada, nos escuchó hace el jueves o el domingo, así que no hay problema. Sí, por supuesto, un abrazo grande. Un abrazo, dale, gracias. Pasó a Matías Cerró, entonces, el dirigente, presidente del Club Barrio Sur, de la Ciudad de Colonia, bueno, haciendo, dándonos un pantallazo de lo que sucedió ayer, y también, bueno, esta decisión que puede tomar, que tomó en realidad la directiva del Barrio Sur, que va a presentar mañana en la reunión de la Liga de Colonia, ¿no? Está movida la cosa, ¿no? Igualmente, en base a lo que decía Charró, hay algo que sigo sin entender muy bien, porque por un lado manifiestan que se busca perjudicar a los clubes de Colonia con determinaciones y demás, pero por el otro lado no hacen ningún tipo de crítica, digamos, hacia el arbitraje, entonces, no logro comprender por dónde viene el lado del perjuicio en sí mismo, ¿no? Cuando todo lo de ayer se genera por el manejo del arbitraje también. Sí. Es lo que me queda en el debe, saber si, porque una crítica hacia un solo lugar. En realidad lo de ayer es... Porque si uno cree en la honestidad de los árbitros, no tiene por qué quitar el respaldo a la federación que designa los arbitrajes, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la duda que se me genera, ¿no? Bien, perfecto. Pero se irá dilucidando en el correr de las horas. Sin duda. Son movidas políticas también, ¿no? Bien. Obviamente, el fútbol tiene su cuota política también. La presión es de un lado y la presión es del otro. ¿Por qué no? No, capaz hay temas superiores, digamos, a partidos específicos, que son los que en la sumatoria terminan generando la molestia a la gente de Colonia, También podría ser. También podría ser.